¡Vamos! Porque creo que por todo lo que ha hecho durante toda tu vida, no solo con la hermandad, sino con la Semana Santa del Puerto, lo mínimo que se merece, y es que se levantaba al cielo de verdad, ¿vale? Él va a llamar y él lo habla, ¿vale? ¡Vamos libre! Bueno, señores, os deseo buena suerte, que le deis un paseo enorme a la piedad y que Dios bendiga a todos. ¡Venga, gracias hijo! ¡Venga, ahí está él! ¡Llama Antonio! ¡Antonio! ¡Te voy a llamar! ¡Vamos al cielo con ellos, ¿vale? ¡Al cielo, eh! ¡Ahí está él! ¡Ahí está él! Bueno, venga de frente, Pogo, Pogo. Eres adelante un pelito. Bueno, bueno. Eres adelante. Bueno, bueno. Bueno, gracias. 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 Gracias.